¿Cuál es el proceso de satisfacción de una necesidad? Entonces, la necesidad genera la economía. Por lo tanto, se dice que la necesidad es el motor de la economía, es el impulso de la economía. Muy bien. En esta sesión vamos a explicar ahora, en esta parte, le explicamos acerca de lo que es el proceso de satisfacción de una necesidad. O sea, ¿qué me explica esto? Me explica así. Imagínense que yo venga acá corriendo, ¿ya? Vengo al salón corriendo. Al llegar corriendo al salón, lógicamente que llego cansado, no llego tarde. Me llora después. Lógicamente el alumno se va a molestar, ¿no? Me llora después. Profesor, sí. Profesor, no sea malo, porque usted ha llegado muy tarde. Amiguito lindo, disculpe, por favor. ¿Sabe qué cosa? El tráfico. Profesor, por favor, dite rápido. Con justa razón. En ese momento me pongo a dictar, pero conscientemente e interiormente sabe usted muy bien que yo estoy ahorita con sed. Estoy cansado con sed. Entonces, pregúntate, si tengo sed, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar algo, pero. ¿No es cierto? Entonces, tengo sed. Primera etapa del proceso de satisfacción de una necesidad, sensación de apetencia. O sea, ¿qué es la sensación de apetencia? Es la falta de algo, la carencia de algo, el anhelo de algo. Pero que todavía tú no sabes qué es lo que te falta. Solamente sientes, o sea, tienes una sensación. Digo así, voy a tomar algo. Por ejemplo, una Coca-Cola. Suponemos, aunque contra la sed no es bueno la Coca-Cola, ¿no? Pero suponemos que eso se presenta en mi cabeza. Quiero una Coca-Cola. Ese segundo paso se llama así el deseo. ¿Qué es el deseo? Es la imagen representativa de lo que yo quiero. Una imagen que se forma en mi cabeza. Tercero, ahora, ¿cómo voy a tomar mi gaseosa? ¿Cómo salgo al salón? Eso va a ser el esfuerzo físico. ¿Ya? Ya. Amigos, profesor, voy a traerles una práctica que si ustedes lo hacen es e ingresan a la universidad. Mentira nomás. Pero yo estoy diciendo eso para salir a tomar una gaseosa. Y, amiguitos, si lo hacen, ingrésala. Profesor, usted llega tarde y va a salir. Amiguitos, sé que es una práctica que es la más importante de este mundo. Ya, profesor, rápido. Ya. Les engañé. Y me voy en ese momento corriendo a tomar mi gaseosa. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para conseguir la gaseosa? Simplemente un esfuerzo físico. Y eso está acá. Llegué a la tienda, al kiosquito. No, y toco la puerta. Señora. Señora. Sí, señor, diga usted. Señora, por favor. Me da una gaseosa. Con mucho gusto. Y lo abre. Y yo. ¿En qué etapa estoy? En la etapa de la satisfacción. O sea, si te has dado cuenta, el hombre para poder satisfacer sus necesidades forzosamente pasa por cuánto? Por cuatro etapas. ¿Y cuáles son? La sensación de apetencia, el deseo, el esfuerzo físico y la satisfacción. ¿Me ayudas? Tengo hambre. Sensación de apetencia. ¿Quiero un lomo saltado? Deseo. ¿Te vas a comer? Esfuerzo físico. ¿Comiste? Satisfacción. Quiero postular. Sensación de apetencia. A contabilidad. Deseo. Voy a la academia. Esfuerzo físico. Ingresé. Satisfacción. Aquí nace una frase simple. A ver, dígame usted, por favor, ¿qué existe detrás de un gran hófano? ¿Qué hay detrás de un gran hombre? Detrás de un gran hombre existe un gran esfuerzo. ¿Captaste? Eres grande porque te has sacado el ancho. Eres grande porque te has sacrificado. ¿La grandeza dónde está? En el pensamiento y en la actitud. Hoy no sobresalen sólo los que piensan. Hoy sobresalen los que actúan. Por lo tanto, la satisfacción es la grandeza del hombre. ¿Y dónde está eso? En tu esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esas son las cuatro etapas que se siguen. Y ahora vamos a ver acá las características de las necesidades. Muy bien. Toda necesidad que el hombre tiene siempre pasa por algunas características. Y dice que el hombre tiene siete características dentro de sus necesidades que la identifican. Y que como son características que se presentan casi como en todas las personas, a estas características también se le llaman con este nombre, como leyes de las necesidades. ¿Captaste? Si no hay en un libro que te pongan características, te van a poner que goza leyes de las necesidades, ¿no? ¿Y cuál es la primera? La primera es esto de acá. Las necesidades son ilimitadas en número. ¿Qué significa eso? Esta palabra ilimitada algo me está queriendo decir. Una necesidad nunca se va a acabar, nunca se va a terminar. ¿Eso qué significa? Que mientras vivas vas a tener necesidades. Por lo tanto, mientras vivas vas a tener problemas. El día que tú te mueras es ahí donde no vas a tener necesidades ni problemas. ¿Captaste? Entonces mientras vivas vas a tener que gozar necesidades, ¿no? Por eso que son ilimitadas en número. Hay algunas mamitas que buenamente se equivocan y dicen así. Van a decir así. Están con el hijito que tiene un añito y está caminando así, chiquito, así. Hijito, camina despacio, por favor. Despacio, despacio. Y mamá dice así. ¿Cómo quisiera que mi hijito ya esté grandecito ya para que no me dé tantos problemas? Cuanto más grande esté, más problemas va a generar. Porque son ilimitadas. Y encima una más. A medida que van creciendo las personas, tus necesidades también crecen contigo. ¿Entendió usted? El día que usted me diga así. Profesor, alumno, mi necesidades se acabaron, profe. Ese día no estás hablando conmigo, sino con San Pedro. ¿Por qué? Porque cuando te mueres, chao necesidades. ¿Quieres que te demuestre cómo son ilimitados? Mireme. Antes no había televisores. Y se hicieron televisores a blanco y negro. ¿Quedó ahí? No. ¿Ilimitado? Pues a colores. ¿Quedó ahí? No. ¿Ilimitados? A control remoto. ¿Queda ahí? No. ¿Con VHS? ¿Queda ahí? No. ¿Con DVD? ¿Queda ahí? No. ¿Con Lurray? ¿Queda ahí? No. ¿Pantalla plana? ¿Queda ahí? No. ¿3D? ¿Queda ahí? No sé qué cosa vendrá. No lo sé. Pero sé que no va a quedar ahí. Ilimitazo. Por eso dice con esa necesidad, el hombre probablemente acabe con la naturaleza. ¿Entendió usted? Ya está. Entonces solamente dices así, ¿por qué son ilimitadas? Porque nunca se termina. Y se acabó. Dos limitadas en capacidad. ¿Qué significa que sean limitadas en capacidad? Significa esto, ¿ve? Una señorita viene corriendo a la academia. Llega corriendo. Y cuando llegó corriendo, llega sudando así. Y habla con su amiguito. Hola, Carlitos. Hola, Raquel. ¿Cómo estás? Te veo cansada. Sí, Carlitos. Te quiero pedir un favorcito. Dime. Ay, tengo sed. Invítame algo de beber, por favor. Ah, con mucho gusto. No hay problema. Vamos. Y la chica bandida llega al cafetín y dice así. Ah, señora. ¿Cómo estás? Ay, estoy cansada. Tengo sed. ¿Me da 500 botellas de San Luis, por favor, ya? Y el muchacho. Perdón. ¿Cuántos has pedido, amiguita? 500. 500 botellas. ¿Pero por qué 500 botellas? Porque tengo sed. Pero no vas a poder tomar 500 botellas. ¿Y por qué no puedo tomar 500 botellas? Si tengo sed. No, porque tú tienes un límite en capacidad. ¿Y qué significa eso? Que tu necesidad no lo vas a satisfacer hasta donde quieras. Si no, hasta donde puedas. Por eso se dice que son limitadas en capacidad. Y hasta donde se puede. Hasta dos cosas. Hasta donde corporalmente lo puedas hacer. O hasta donde económicamente puedas, ¿qué cosa? Hacerlo. ¿Captaste? Son dos cosas nada más. Usted no va a llegar así a la casa, pero, ¿no? Mamá, hola, ¿cómo estás? Hola, hijito. Mamá, tengo hambre, por favor. Ya, hijito, toma asiento. No merite mucho. Toma asiento. Mamá, síreme bastante. Por favor, síreme en el lavatorio. Tengo hambre. ¿En qué te voy a servir, hijo? En el lavatorio, mamá. Tengo hambre. ¿Y por qué el lavatorio? Porque tengo hambre. Pero, hijito, no vas a poder comer, pues. ¿Y por qué no puedo comer? Porque tienes un límite en capacidad, hijo. ¿Y qué significa eso, mamá? Que una persona satisface su necesidad hasta donde pueda, no hasta donde quiera. Yo les apuesto, jovencitos, que ustedes en el desayuno no han comido más que dos panes. Tres, bueno, ya, es broma. Cuatro, ¿quién puede? ¿Quién tiene la verdad? En el almuerzo yo he comido solamente un plato de comida. Dos, ya no puedo. ¡Ay, tres! Todos tenemos un límite en capacidad. ¿Qué pongo yo? Tal vez, no, tal vez he puesto, no más de dos platos en el almuerzo. Tal vez. Eso te digo la verdad. Dos platos ni chancho yo. No lo puedo. Uno, tal vez. El desayuno, un pan, dos. Tenemos un límite en capacidad. Tres, son concurrentes. ¿Qué significa esto? Que la necesidad es, muchas veces, se presentan juntas. Da cólera y veces, da pica. Se presentan juntas. Y, profe, ¿y cómo es esto que se presentan juntas? Así, miren. Carlitos, muy enamorado de María. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, te invito al cine. El domingo, ya, al cine. Y como los dos están enamorados, María dice, ojalá se declare. Si se declara, yo le acepto. Vamos a ver. Entonces, llega el domingo y María está ya toda cambiadita en su casita ya. El muchacho dijo a las tres, ¿ah? María hueita por la ventana y el joven está parado ahí en el parque, a las dos y media, con un ramo de rosas. Todo como un amor a la antigua. Todo romántico. La chica dice, ah, no, pero yo dije a las tres, porque si es algo temprano, él va a pensar que soy fácil. No. A las tres en punto. Ay, ¿qué hora se pasa este reloj rápido? Faltan veinte, faltan diez, faltan cinco. ¿Tanto te demoras? En ese momento, cuando iba a salir, mamita toca la puerta así. Hijita. Mamá. Hijita, tu papá se siente mal. Ven, ayúdame, vamos al hospital. Mamá, pero, ven, rápido. Dos problemas a la misma vez. Concurrencia. Ahora, ¿qué vas a hacer? Como el hombre es un ser racional, siempre da respuesta a la razón, más no a la ilusión. Ahí vas a pensar con la cabeza bien fría y con el corazón bien caliente. ¿Qué hago? O me voy a pasear con el futuro enamorado o le llevo a mi papá al hospital. El hombre toma decisiones sabias, nunca tontas, porque es racional, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? Eso es, ¿qué cosa es? La concurrencia. Se presentan juntas. ¿Captaste? ¿Ya ves? Tú ahorita quieres jugar y vas a estudiar. ¿Cuál haces? Estás estudiando así, mamá toca el tibre de la casa. ¿Cuál haces? ¿Ves? Abro la puerta, sigo estudiando. Ahí se impone la razón. Por eso te digo siempre, ¿ah? Cuando tienes problemas, dale respuesta a la razón, más no a la ilusión, no seas tonto. Por ejemplo, tú vas a postular y hay que dar respuesta a la razón. ¿Ya? Concurrentes, porque se presentan juntas. Por ejemplo, jugar, estudiar. Y tú decides, ¿no? Son complementarias. ¿Por qué se dice que las necesidades son complementarias? Porque una necesidad forzosamente hace que se generen nuevas necesidades. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, Carmen, hola, Carlos, te invito a la playa, estamos en un verano maldito, hace calor. ¿A la playa? Ya, mañana, listo. Ahora van a ir a la playa. Pregúntate, si van a la playa, si van a la playa, ¿qué necesita el joven para ir a la playa? La chica dice, voy a la playa con Carlos, ya está. Para eso llevo mi ropa de baño, mi bronceador, mi toalla, mi sandalia, tal vez bloqueador, tal vez dinero, ¿entendiste o no? ¿Qué te has dado cuenta? Que cuando uno tiene una necesidad, aparecen nuevas necesidades que sean complementarias a la primera. O sea, nunca se puede satisfacer una necesidad económica sola, jamás. Candado necesita de llave, pantalón necesita de correa, ¿no es cierto? Una computadora necesita energía, carro, gasolina. A ver, vive una sola cosa que sea económica y que lo use solo, tiza una pizarra. ¿Ves? Ahí está el foco que veo yo ahí, necesita pues algo para ponerlo ahí. ¿Y cómo aprender eso si no hay energía? Entonces, todo bien siempre requiere de un complemento. Son complementarias. A un alumno le pregunté, a ver jovencito, ¿cuál es el complemento de la soga? Sabe que me dijo el bandido, el cuello, ¿qué es eso? ¿Estás loco pues? ¿Complemento, por ejemplo, de qué? ¿Vas a almorzar? Dame cuatro complementos. Plato, profesor, cubiertos, mesa, silla, complementos, ¿no? ¿Vas a estudiar? Complemento. Mi libro, mi cuaderno, mi lapicero, complementarias, ¿no? Ya está. Entonces, una hace que genere otras necesidades. Se sustituyen. Seis. Uno, tres, cuatro, cinco. Un chiquito va a la tienda así, así. Va a la tienda así. Y dice, hola, señor. Hola. Este, mi papá me mandó por pan. Niñito, dile a tu papá que no hay pan. Ah, señor, me dijo que si no hay pan, llevo galleta. Ya ves, se puede reemplazar. Se puede reemplazar. O sea, se puede sustituir. Ya, pan, galleta. Se fijan porque se hacen costumbre. ¿Qué significa eso costumbre? Que se quede en ti. Por ejemplo, Navidad. Panetón. Panetón. ¿Por qué compras costumbre? Verano. Carnaval. Agua. ¿Por qué costumbre? A ver, ahorita échame agua. Estamos en agosto. Carnaval. ¿Qué te pasa, maldita sea? ¿Qué es esto? Costumbre porque se fija para una fecha. ¿No es cierto? Por ejemplo, en octubre, ¿qué te pones? Morado. ¿Qué comes tu ron? Costumbre. Año nuevo te regaló una prenda amarilla. ¿No? Feliz cumpleaños de una torta. Y varían de intensidad porque las necesidades se presentan con mayor o menor frecuencia. A veces en verano queremos poca chompa, en invierno más chompa. A veces quieres comer un buen ceviche, a veces no quieres comer un ceviche. O sea, la necesidad varía de intensidad. Bien. Muy amables, estimados amiguitos. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por todo. Gracias por ver el video.